Que sí se integró comisión de entrega-recepción en tiempo y forma y que se ha cumplido siempre con la legalidad, fue la postura del municipio de San Pedro de Tlaquepaque y que fue respaldada por el Tribunal Electoral de Jalisco, motivo por el que desechó la demanda contra dicho ayuntamiento. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, por unanimidad, sentenció desechar el juicio para la protección de los derechos político-electorales del expediente JDC-695-2025, promovido por Laura Imelda Pérez, en contra del ayuntamiento de Tlaquepaque, que pedía que se instalara una comisión de entrega-recepción y se realizaran diversos actos que consideraban no se habían hecho. El Tribunal Electoral de Jalisco desechó la pretensión de instalar una nueva comisión de entrega-recepción porque no era competente para atender la demanda de Laura Imelda Pérez, pues no eran actos electorales los que se dolía, es decir, no se trataba de violaciones a derecho político-electorales. La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como segunda instancia, hace unos días había resuelto como improcedente también esta demanda de Laura Imelda en contra del municipio, al considerar que el Tribunal de Jalisco debía resolver la demanda. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.